¿Se queda Márcio Millos? Independientemente de eso, sea en México o en el extranjero, se tiene que jugar. ¿Va a cambiar la liga de baloncesto en México? Vamos a fortalecerla, vamos a ver el tema de los equipos. Estamos con gente también de la NBA viendo poder tener un equipo que pueda jugar en la liga de ascenso allá en Estados Unidos. Y sobre todo tenemos que sentarnos todos porque ya vimos que unidos sí se puede. Y eso yo creo que es con lo que yo me quedo de esta parte. El repechaje está y no es lo mismo prepararte cuatro meses que nueve meses. Son nueve partidos en once días, se ve el desgaste físico, pero creo que vamos por buen camino.